Yo sentí que pasé por los siete duelos del que migra. Llegar aquí a mi casa era puro llanto. Yo me sentí sola, lejos de mi país, de mi costumbre, de mi casa, sola. La soledad no deseada, por desgracia, es la pandemia de nuestro siglo. El objetivo de nuestro proyecto es paliar, afrontar la soledad no deseada a través de generar espacios de encuentros entre personas. La primera actividad en la que participé fue haciendo pulsera y ese día con la carga que entré no salí, o sea, me sentí mejor. Era algo que me estaba llamando a ese grupo. Nos encargaron de hacer un mural por aquí y desde el primer momento que llegamos notamos una fuerte relación con los vecinos, se volcaron totalmente con nosotros. Una de las primeras visitas que hicimos con participantes fui aquí al barrio y la verdad es que nos quedamos enamoradas. Esta es una obra de arte. A mí me parece una idea estupenda porque el barrio ha cambiado. Pusieron mano a la obra con el mural y fue una experiencia preciosa de participación entre los colectivos que ellas trajeron y la gente del barrio, los niños del barrio. Cada uno primero le explicaba cómo tenía que coger el bote, cómo tenía que trazar, cómo tenía que pulsar. De repente nos puso en la mano la pintura y nos dijo, empiecen a pintar. Cuando lo cogí en mis manos, después no lo quise soltar. Ese lila lo rellené, rellené este lila. Este proyecto ha venido a traer esa visión, esa visión de comunidad, el abrirnos, el deshumar y poder cubrir esos huecos que a veces no llegamos. El compartir, el sentirnos parte, el sentir por un momento que todos éramos iguales. Me sentía en ese grupo, me sentía que en ese momento yo dejaba todos mis problemas detrás. ¿Cómo actividades también comunitarias te sacan de esa situación de soledad? Para mí el programa Crece ha sido Crecer Yo. Es bastante fructífero el poder trabajar con la comunidad, con otras asociaciones de barrio y con las personas al final, que para eso estamos aquí. Esa soledad que yo tenía, esa soledad no deseada, ellos me han ayudado. Yo me he sentido muy identificada con este programa y muy insertada en él. Y para mí de verdad que ha sido un cambio total en mi vida.